Mariela, creo que eres suficientemente conocida por todos los que se sientan alrededor de la mesa, así que no te voy a presentar. El tema yo creo que nos suena a todos. Esperamos alguna propuesta excitante en términos intelectuales, por tu parte, así que cuando quieras. Entonces, cumpliremos las normas. Buenos días a todas y todos. Realmente, entre nosotros estamos entre amigos y, como dice Diego Valadez, los encuentros académicos son siempre la mejor excusa para encontrarse amigos y seguir debatiendo y buscando nuevas ideas y nuevos conceptos. Y ciertamente eso es lo que me ha traído aquí, porque con Alex y con Jorge, a quien agradezco mucho la presencia y en particular a Isabel, que viene de Madrid, y a Argelia y a Enric, que han aceptado esta convocatoria. Y en Carna Carmona me pide que disculpe, pero hubo una emergencia familiar que tenía que atender ya estando en el AVE, se tuvo que bajar. ¿Y por qué pensamos en esto de reunirnos arrancando el año, todavía antes de irnos al Congreso de México? ¿Y por qué este título? Porque mi intervención es solo la mitad del título, la otra mitad la tienen que construir ustedes, el de la europeización. ¿Y cómo vincularlo con el proyecto que estamos desarrollando desde el Instituto Max Planck en torno a este concepto del Ius Constitucionale Comune en América Latina, la abreviatura ICAL? Pero ahora hablé de un Ius Constitucionale Comune que es justamente como buscar el puente en Europa y América Latina. Y entonces, he pensado que esta imagen que aparecía en el país nos indica un poco lo que ha ocurrido con el empoderamiento por la vía de los derechos. Eso es un seminario del ICAL. Ahí había otro, un poquito, no así de multitudinario, sino también numeroso en México. No, esta es la manifestación de las mujeres del día sábado, que no fue solamente en Washington, sino que se hizo en todas partes del mundo. Por las redes, por la convocatoria de las ONG. Perdón, es que estoy aquí. Ya. Y que nos contextualizan en los desafíos que tenemos en este mundo globalizado. Y que también quisiera usar una palabra que usó Enric en un seminario que nos impugna, que nos interpela al derecho público, cómo dar respuestas frente a estos grandes desafíos. Entonces, en realidad, yo voy a intervenir a estas reflexiones con ustedes que quiero compartir en tres ejes. Contextualizar el ICAL y el concepto ICAL, porque cuando yo llegué a Alemania, en aquel momento, se hablaba hace ya 18 años, de la Europa de geometría variable y de múltiples velocidades. Y el ICAL, en este momento, podría hablarse de una geometría variable y de múltiples velocidades. Por eso, yo voy a tomar apenas unos minutos, pero para decirles cómo nace, cuáles son nuestras principales líneas de investigación, porque estamos aquí en esta casa de estudio, con otras casas de estudio, para ver cómo podemos compartir la investigación y compartir los resultados de esa investigación. Luego, en ese paper, que todavía tiene mucho por trabajarse, pero visualizar cómo lo vemos la interamericanización de los órdenes nacionales, no como se ha entendido en Europa hasta este momento, por la vía de la europeización en la Unión Europea, sino por la integración en derechos humanos. Y cuál es la construcción que creemos que está impulsando este IUS constitucionales común, y uno de los resultados es justamente la interamericanización. Entonces, contextualizarles el ICAL, pensé que podría ser interesante con algunas imágenes y con la estructura, y tiene que ver básicamente con los seminarios para discutir el concepto y avanzar y propagar el concepto. Con las publicaciones, que hasta el momento tenemos 15 publicaciones en español, la primera con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Alex, y aunque estamos participando en la de diálogo, necesitamos hacer una en conjunto ahora, después, aquí con Barcelona. Tenemos un curso de verano y tenemos varios ejes de actuación, pero particularmente desde que somos la sede de la sección alemana del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, el profesor Fonbogdandi es el presidente, desde allí se ha impulsado y participado en actividades de intercambio en Europa y no solamente en América Latina. Entonces, nos imaginamos una América Latina con trazos que la describen, que describen que no es lineal, que es realmente siempre una dinámica o una interacción, que tenemos grandes problemas, pero que en el constitucionalismo tenemos también mucho que aportar, al igual que en el derecho internacional. Y lo más interesante es la red que se ha creado y ustedes, pues, les queremos invitar a que formen parte los que no han formado parte o que sigan trabajando en ella del IUS Constitucionales Comunes, la red. ¿Cómo surge entonces esta línea de investigación? Y surge en el marco de varios proyectos del Instituto. Como ustedes saben, nuestro perfil académico es el derecho público comparado y el derecho internacional. Y el profesor Fonbogdandi ha insistido, y por eso fue acreedor del premio Leibniz en el 2014, en una nueva visión del derecho público. Y él insiste en que estas categorías de lo constitucional y lo internacional deberían desaparecer y que estamos hablando entonces de un acoplamiento entre los órdenes jurídicos. Y en esa línea se inscribe el IUS Publicum Europeum, el IPE, el IPA, que es la Autoridad Pública Internacional, y el ICAL, que se emerge realmente en el seno del coloquio iberoamericano, que creamos un grupo de investigadores de habla hispana en el 2004. Y al principio simplemente constituía un grupo de debate como este seminario, de un carácter más bien cerrado e interno en el instituto, que luego fue adquiriendo un mayor perfil desde el 2006, cuando ya yo asumí como responsable de América Latina, y entonces creamos un seminario anual y comenzaron las publicaciones en esta línea. Ya no solamente con quienes iban a hacer investigación en el instituto, sino también con invitados externos. Y este diálogo, y eso es muy importante, y ustedes lo ven en la introducción que yo les mandé para que discutiéramos, porque nos interesa mucho recibir sus percepciones. Hay que dejar claro que esto ha sido una creación conjunta, que no hay un neocolonialismo intelectual para nada, que estamos siempre en un diálogo muy productivo, muy en una calle de doble vía, y donde básicamente los actores han sido latinoamericanos. Y hay otra herramienta, y luego me voy a detener en el ICAL como tal, pero decirles que el primer convenio lo hicimos con la Corte Interamericana en estos años que tenemos trabajando sobre América Latina para fortalecer desde nuestra perspectiva por la vía de pasantes y de estancias. Un abogado de la Corte viene anualmente al instituto y enviamos un pasante. Hemos hecho ya varios seminarios y diplomados conjuntos, y fundamentalmente nos interesa un tema que creo que va a formar parte del debate de hoy, que es el cumplimiento de la sentencia de los tribunales de derechos humanos, y en perspectiva comparada, porque la Comisión de Venecia también tiene mucho interés en apoyar, y Amaya Úbeda justamente está impulsando este diálogo, la Fundación Conrad Adenauer y distintas universidades latinoamericadas. Unas con unas perspectivas más críticas, otras con una perspectiva más politológica, que está más allá del cumplimiento de una sentencia, que efectos, que impactos, que nombre darle, porque el debate como Judith Schoensteiner lo dibuja, pues algunos hablan de impacto, otros de efectos, otros de cumplimiento, otros de implementación. Es decir, hay distintas denominaciones y mapeando los proyectos que hay, hicimos un evento el año pasado, pero que nos deja una agenda amplia de trabajo. Y decirles, porque supongo que todos los que estamos aquí lo conocemos, pero que es muy importante resaltar que existe una red de redes que se ha creado en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y que funciona como el Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y hasta ahora pareciera que podría sentirse más como, digamos, como un hijo del Instituto y muy mexicano, pero que aspira a ser mucho más que eso. Y solo lo vamos a lograr si todas las redes que estamos trabajando nos podemos conectar para hacer seguimiento sobre los distintos temas que se están llevando a cabo en las universidades y básicamente a lo que le está apuntando el sistema interamericano. Y el año pasado ya se hizo un primer encuentro donde se podía detectar los problemas de financiamiento, los problemas de cumplimiento, los problemas de la participación de las ONGs, de la academia. Entonces, cuando hablamos del ICAL, tenemos el proyecto principal que se va desarrollando en torno a este concepto que les enviaba. ¿Y por qué trabajamos este concepto? Porque es la primera vez que estamos editando un libro en inglés que sale este año con la Oxford University Press y estuvimos discutiendo en qué queremos diferenciarnos de otros conceptos como el neoconstitucionalismo o el nuevo constitucionalismo latinoamericano. ¿Cómo se inserta el concepto del ICA en este paisaje, en este panorama del constitucionalismo latinoamericano? ¿Y por qué nosotros apuntamos esa característica específica de la interacción del derecho internacional y el derecho nacional en el ámbito de los derechos humanos para hacer realidad las promesas constitucionales? Igualmente, con Alex y Juan Ignacio Gartemendia hemos desarrollado varios cursos de verano y de allí siempre se edita una publicación para mantener el eje comparado. Y les quería mencionar que tenemos este proyecto financiado con los, con el proyecto Leibniz, con el premio Leibniz del profesor y tiene estos ejes, el cumplimiento de las sentencias, el manual de justicia constitucional en América Latina, la interacción entre el ICA y el derecho económico internacional. Y yo creo que ahí, Alex, es otro eje fundamental del trabajo conjunto que nos viene para europeización e interamericanización, que es el debate sobre los derechos sociales. En el fondo, el punto con el derecho económico internacional es replantearnos qué está ocurriendo con el derecho de las inversiones, con los arbitrajes, con los tratados de libre comercio. Y nada más y nada menos pensemos lo que afecta a México en este momento cada declaración de Trump. Entonces, no estamos en un aspecto teórico, así que puede sonar un poco extraño, sino en un impacto muy concreto. La conflictividad, cuando ustedes revisan ese mapa de América Latina, la conflictividad por los proyectos de inversión es de las más altas del mundo. Y ustedes lo ven que está relacionado con la empresa minera, con las empresas de petróleo, con los problemas medioambientales, y no se escapa ningún país de la región. Y el último es un tándem que quería mencionarlo porque esto fue una convocatoria. El primer proyecto, como ustedes saben, la sociedad Max Planck tiene más de 80 institutos, en derecho somos 10 y es la primera vez que se hace un programa tándem en ciencias sociales y tiene que ver con el impacto de un concepto como el Ius Comune en la formación del derecho. No solamente del concepto de Ius Comune, sino cómo se ha transformado la formación en derechos humanos. ¿Qué implicaciones tiene y qué diálogos tiene? Porque, como ustedes saben, uno de los, bueno, el libro del seminario que se hizo aquí mismo en la Pompeo recoge los diálogos, no solamente el diálogo judicial, el diálogo con los otros poderes, el diálogo con la sociedad civil y el diálogo con la academia. Y entonces eso es lo que ustedes veían en este paper. Y entonces yo paso directamente al otro punto. Entonces, me interesaba decirles, ahí estamos, ese es el mapa que diríamos con qué trabajamos, con un concepto que intentamos que tenga un arraigo, que se vaya discutiendo y que se vaya propagando. Que nos parece clave para describir el fenómeno que vive América Latina en materia de derechos humanos, que reconoce los problemas y el déficit estructural que tiene América Latina en cuanto a la garantía de los derechos. Somos utópicos, pero no irrealistas. Pero sabemos que sí ha habido una transformación muy importante por la vía de los derechos en la región. No es lo mismo, no hubiera ocurrido nunca el proceso de paz de Colombia. Ha girado todo en torno a los estándares internacionales y a los estándares interamericanos. Ahí ha estado la discusión y los de izquierda y los de derecha, la guerrilla, el gobierno, todos han invocado los estándares, pues por supuesto con sus matices y con sus perfiles, pero para decir cómo tiene que llevarse a cabo el proceso de paz. Y estamos hablando de 50 años de guerra. Entonces, no es menor el impacto, como no lo es tampoco en México con los 43 desaparecidos o como no lo ha sido con el problema de los pueblos indígenas en toda nuestra región. Y entonces, paso al segundo punto y es la interamericanización. Y como ustedes saben, justamente ese constitucionalismo transformador vinculado a la democratización llevó en América Latina a una opción clara y abierta y quizás un poco más detallada, que este es un tema en el que sé que Alex tiene muchísimo que aportar por el artículo 10 de la Constitución Española, pero que en América Latina, como yo les trataba de reconstruir, ha ido acompañado de nociones como la noción de humanización. Yo he intentado introducir esta del Estado abierto para mostrar la permeabilidad constitucional frente al derecho internacional de los derechos humanos. ¿Y por qué? Porque justamente era la respuesta necesaria frente a las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos. Y no había, recuérdense que en todos los debates constituyentes de Brasil en el 88, en Colombia, de Argentina, se hablaba del nunca más. Y ese nunca más era, necesitamos un refuerzo con las garantías internacionales. Las nacionales no son suficientes. Y allí, por supuesto, entran todas las nociones en las que hemos estado girando tanto. La Pompeo ha trabajado tanto con los manuales estos de la protección multinivel, el reconocer que la soberanía y la soberanía estaban cambiando. No han desaparecido. Y tan no han desaparecido que tenemos estos discursos soberanistas y nacionalistas que nos vuelven a interpelar. ¿Qué respuesta les vamos a dar? Pasar no resulta fácil. No resulta fácil esto, la deconstrucción de la pirámide en nuestro ambiente. Ni tendríamos que volver a repetir que a Alex le gusta siempre la de los zombies que usa el profesor del monismo y dualismo. Sino para los jueces, para los jueces de nuestros países, qué difícil es decirles, miren, no es pirámides. Algunos hablaban de trapecio, pero eso tampoco, no es jerárquico. Es un pluralismo jurídico. Es que usted también es juez interamericano. Bueno, son todas nociones muy recientes y que tratar de que impacten en la praxis es un proceso complejo. Por otro lado, hablar del propio corpus iuris interamericano genera sus resistencias en los países. Porque hay algunos que se adhieren plenamente, pero hay otros que están acudiendo a invocar las garantías nacionales por encima de todos los estándares interamericanos, pero sobre todo de cómo interpreta la corte interamericana y cómo se ha ido empoderando con otros instrumentos que no son los interamericanos. Nosotros desde el ICAL pensamos que el diálogo judicial y el control de convencionalidad son mecanismos fundamentales para esta construcción del Dios común y ahí se inserta el propio trabajo de las redes de jueces como un mismo problema no es para buscar autoridad. Y a mí me encanta cuando Manuel Góngora insiste que lo que ha cambiado en el diálogo es que no es una cita, sino que nos vamos a ver el mismo problema, cómo se resuelve, utilizamos estos argumentos, los aplicamos y se sigue desarrollando y se sigue circulando estos estándares. Y allí, como les decía, ahí podemos medir el impacto, los efectos. Alexandra Juneus se ha sumado a este debate con, por ejemplo, encuentran voces críticas como la de Osvaldo Ruiz Chiriboga o de Ariel Yulitsky, pero también Flavia Piovesan, Eduardo Ferrer, don Sergio García Ramírez, donde reconocen todo el Dios común que se ha creado en la vía de reparaciones. Y allí, igual lo dejo para el debate con europeización, creo que justamente ahora las sentencias piloto, profundizar este tema de las sentencias estructurales del sistema interamericano con las sentencias piloto y ver cómo están trascendiendo y cómo están contribuyendo o no a transformar la realidad política constitucional de un país puede ser un tema interesante del trabajo. Y claro que esto no va acompañado, no se produce si no hay unas bases sociopolíticas y en todos los seminarios del ICAL, por eso el último donde nos acompañaba Jorge, queríamos discutir básicamente la tesis de Roberto Gargarela, que las nuevas constituciones, saben su crítica de que el nuevo constitucionalismo latinoamericano no es tan nuevo y que nunca se ha afectado la sala de máquinas. Y la sala de máquinas es la estructura del poder. Es decir, nosotros no compartimos esa tesis, bueno, cuando hablo de nosotros, no hablo de todos los que participan en el ICAL, sino de varios que decimos, sí ha habido una transformación importantísima en las estructuras del Estado, quizás no en la concepción del hiperpresidencialismo que sigue muy regulado y muy fuerte, pero sí en cuanto al refuerzo de las defensorías del pueblo, en cuanto a las creaciones de institucionalidad para la transparencia, por ejemplo, combatir la corrupción, en cuanto a las comisiones de la verdad. O sea, han habido iniciativas importantes y de alto impacto en materia de derechos humanos. Y claro que el sistema interamericano es imposible concebirlo sin las ONGs y sin la academia. Yo ahorita les comento una anécdota. La primera vez que yo presenté en el instituto ya hace varios años, Alex, que presenté el tema de Paraguay, la sentencia contra Paraguay de los pueblos indígenas, la pregunta del profesor Fonbograndi fue, ¿y quiénes llevaron el caso? ¿Cómo logramos que los indígenas del Chaco paraguayo, que están muriéndose día a día, llegaran hasta la corte interamericana cuantos años más tarde? Y llegaron. Entonces, el sistema no vive sin el litigio estratégico, sin las ONGs. Y yo por eso decía, esta imagen con la que quería comenzar es decirle, en el mundo nos estamos moviendo un poco con esta fuerza. No para sustituirlas, no para crear estructuras paralelas a los partidos políticos, sino para que realmente haya un empoderamiento ciudadano, porque en la medida en que los ciudadanos están más conscientes de sus derechos, más los pueden exigir. Y claro que la academia es fundamental. Entonces, solo retomo lo que decía en el paper, las olas. Y yo creo que esto es importante y lo quiero discutir con ustedes y quiero que ustedes me den su opinión, porque, como ustedes saben, el bolivarianismo se ha asumido un discurso del nuevo constitucionalismo latinoamericano, como que estaban reconociendo. Bueno, para seguir con el ejemplo de Trump, ¿se acuerdan que empezó el discurso diciendo, ahora gobierna el pueblo? Y Obama le contestó al segundo. El nuevo constitucionalismo latinoamericano, ahora los derechos. Pero en la realidad latinoamericana, cuando la constitución de Brasil en el 88 reguló primero los derechos sociales, cuando la constitución del 91 hizo todo un catálogo de apertura, cuando lo recoge la constitución del 94 de Argentina y con las reformas que hubo allá en el 93, Perú, que después se reformó, allí estaba ya presente todo este reconocimiento del rango constitucional, de los tratados de derechos humanos, las cláusulas de los derechos innominados, los condicionamientos para la integración en derechos humanos. Yo me he referido ahorita solo aquí a derechos humanos, pero lo mismo ocurrió con la integración económica, pero allí no se ha avanzado. En lo convencional, el corpus iuris, y siempre es el ejemplo quizás que reivindica más a la región y que es más útil, es el de los pueblos indígenas, porque nosotros tenemos la normativa global internacional, tenemos la normativa regional reforzada por la Corte Interamericana, en todas y cada una de sus sentencias, dialoga con el sistema universal, con no solo el hard law, sino el soft law, incorpora cualquier instrumento, cualquier instrumento que sea favorable a la protección. Y por supuesto, con las normativas nacionales y las propias normativas de los pueblos indígenas. Entonces, se queda completamente dibujado el ius comune, pero así lo podemos ir resolviendo con las personas con problemas de discapacidad, con mujeres, con niños, con los grupos más vulnerables. Y allí entramos en el último punto, el discurso académico, los cánones de los que habla Leonardo García Jaramillo, tomando doctrina norteamericana. ¿Cómo podemos nosotros ilustrar que desde la academia también se ha ido desarrollando y avanzando en esta nueva forma de comprender el fenómeno jurídico en este estado globalizado, cómo esta apertura, cómo esta interacción en los órdenes normativos, y por eso yo hablo de la interamericanización del discurso académico. Otro ejemplo, Ríos Montt en Guatemala. Guatemala, de los países realmente más problemáticos en cuanto al cumplimiento de los estándares. Perú, Perú, Fujimori, todo este debate ha girado en torno a los estándares interamericanos. Cuando vemos en Chile que se piensa cómo ha impactado el caso Atala en México, un país machista que reconoce el matrimonio de las personas del mismo sexo. Es decir, tenemos cómo mapear ejemplos positivos de impacto desde el discurso académico, porque ciertamente todo lo que se discutió en el caso Radilla influyó para la reforma de México del 2011. Entonces, sí hay un impacto del discurso académico, por supuesto del diálogo. Y entonces, construcción no es lineal. Nosotros no nos hemos dedicado tanto a la comisión. En este mes, el 27, viene Jorge Mesa a reunirse con nosotros y ver cómo pudiéramos incorporando más a la comisión. Y ellos están intentando aproximarse a un mecanismo como el de las sentencias pilotos para resolver el problema del rezago procesal. Y de pronto allí hay también otro foco de investigación muy interesante. Pero nosotros sí pensamos que esta construcción del yus comune va absolutamente vinculada a las sentencias transformadoras de la Corte Interamericana, cómo ellas impactan en la estructura de los estados y cómo por la vía de las reparaciones hemos generado estándares comunes. Y decirles esto de los casos referenciales, hay un artículo muy bueno de Pablo Saavedra, donde va refiriendo en las leyes de amnistía, en pueblos indígenas, en el caso de mujeres, etc. Y justamente eso, por ejemplo, en México, con todo el problema que nos genera el feminicidio, sin embargo, hay avances en cuanto a cómo seguir divulgando los estándares desde la perspectiva de género. Y en la medida en que se conocen y también se hacen circular, en esa medida se puede favorecer el derecho comparado. Por ejemplo, Flavia Piovesan, que ahorita es la Secretaria de Derechos Humanos de Brasil, ha convocado un concurso para premiar las mejores sentencias en perspectiva de género. Ya voy a terminar, Jorge. Y entonces, sí, termino. Todo esto solo se entiende en la tríada democracia, Estado de Derecho y Derechos Humanos. Ustedes me dirán, y quiero discutirlo con ustedes, porque creo que puede plantearse ese debate para Europa, igualmente con todo lo del Brexit y lo que está amenazándonos el Estado Social de Derecho en Europa. ¿Cómo seguir debatiendo sobre los derechos sociales? Ya no en esa clásica discusión si son justiciables o no, pero decirles que en el caso de la Corte Interamericana, ese es el tema que está planteado. El último voto de Eduardo Ferrer es sobre el trabajo esclavo en Brasil y habla de esa discriminación estructural por razones de la pobreza. Pero hay un debate en el seno de la Corte. Humberto Sierra sostiene la tesis, vamos a seguirlo juzgando por la vía de los derechos civiles y políticos, o de otros derechos, y al estilo de cómo se ha hecho más en Europa. Y vamos a entonces, Eduardo Ferrer dice, no, tenemos un artículo 26 y tenemos un protocolo y podemos hacerlo justicial. En la región más desigual del mundo. Es todo un desafío que hemos aprendido en América Latina y cómo podemos entonces insertarlo en un debate sobre europeización en esta región del mundo. El debate de la legitimidad de los tribunales y del principio de la subsidiariedad o de la complementariedad. Parece que, bueno, el libro del profesor Von Bogdandi sobre pasar de la unifuncionalidad a la multifuncionalidad de los tribunales internacionales no está todavía tan claro. Son muy pocas las opiniones a favor de entender a la Corte Interamericana como un tribunal supranacional, de entender a los jueces nacionales como jueces interamericanos, de entender el efecto transformador de las sentencias como una invasión de competencias y que se extralimita en la subsidiariedad, o los que sostenemos, no, el sistema interamericano nace complementario. Ni siquiera es como Jota Negiship propone, bueno, pero veamos el aspecto positivo del principio de subsidiariedad, que también si tú no lo logras, intervengo. Sino cuando nace como coadyuvante, es consciente de la realidad latinoamericana y cómo hacer frente entonces a las críticas de la legitimidad de la Corte Interamericana. Son temas que están en el debate que yo creo que para Europa, para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, igual estamos ahora frente a toda esta falta de claridad de hacia dónde nos movemos, la salida del Reino Unido, bueno, la reunión en Constance, en Koblenz, perdón, de la derecha radical de Holanda, Francia y Alemania, de situaciones como las que están planteadas en Italia y en España, con movimientos populistas y ahora con lo que tenemos en Estados Unidos. Entonces, vamos a ir buscando más argumentos para darle la legitimidad a los tribunales internacionales y que puedan establecer límites y que puedan impactar las realidades o se va a seguir manteniendo la teoría de la doctrina del margen de apreciación. ¿Por qué esto ha calado? ¿Por qué yo quiero discutirlo con ustedes? Porque ustedes están viviendo esta realidad y que ustedes nos ayuden a seguir avanzando en este debate. porque en América Latina este discurso nacionalista también tiene impacto. Venezuela es el caso extremo, pero hay otras tendencias y ustedes lo saben. Evo Morales está luchando por otra reelección que ya el referéndum dijo que no. Estamos en Nicaragua, la vicepresidenta es la esposa del presidente con una reelección indefinida. Entonces, estamos moviéndonos en unos escenarios complicados en el discurso político, pero que en lo jurídico tenemos una herramienta clave como un concepto del dios constitucional. Entonces, ¿cómo podemos seguir avanzando? Y esto es lo que yo quería plantearles para ver cómo completamos la europeización y cómo ustedes ven la interamericanización, qué opiniones, qué críticas, qué comentarios, y si creen que podemos encontrar puentes para trabajar en conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariela. La verdad es que has planteado infinidad de temas. Nos dan para un seminario, no hasta la hora del almuerzo, sino para toda la semana. Porque has tocado todos los temas relevantes de Europa y de América, digamos, en el debate contemporáneo, en términos, yo diría, constitucionales y políticos. Yo, si me permitís, y como en diez minutos tendríamos que hacer la pausa para el café, me limito a un comentario y luego ya, si queréis, lo dejamos para el debate después del café, a partir de las doce menos cuarto, doce menos diez. Y es algo de lo que yo ya he hablado con algunos de los que se sientan aquí. Y tu discurso de esta mañana yo creo que refleja esa realidad. Yo no me voy a poner del lado, necesariamente, de Gargarela en este caso, pero es una constatación que el just constitucional e comune se ha ocupado esencialmente de los derechos humanos. Y daría la sensación, si uno repasa lo que ha producido el just constitucional en términos de seminarios, de eventos, incluso de publicaciones, que la sala de máquinas, la estructura de poderes, digamos, se ha orillado o es una dimensión secundaria de vuestro ámbito o del nuestro, que también el mío, de interés. Y me explico, me da la sensación de que en un contexto como el de América Latina, precisamente la estructura de poderes ofrece posibilidades de trabajo, porque yo creo que responde a patologías históricamente muy verificables, ¿no? Un hiperpresidencialismo, un falseamiento electoral, una falta de independencia notable del poder judicial y un parlamento pura y simplemente ausente, ¿no? Quiero decir que si uno piensa en la estructura de poderes como una de las dos grandes patas del constitucionalismo, y la otra en los derechos, el just constitucional e comune da la sensación de que se ha olvidado de la primera a la que yo me refería, ¿no? Es cierto que el ámbito por el que se ha optado, ese ámbito preferencial, no excluyente, pero sí preferencial, que es el de los derechos humanos, consiente mucho mejor testar esa evidencia a la que también comentabas tú, se ha referido en más de una ocasión, y muchos creemos que es acertada, Von Bogdandi, ¿no? Que es esa, digamos, separación cada vez más borrosa o difusa entre el derecho internacional y el derecho constitucional. Pero seguramente yo creo que es una perspectiva, digamos, sesgada por incompleta la del just constitucional en la medida en que no se ocupa precisamente de esas patologías del derecho constitucional y de la política constitucional común en los Estados Unidos de América, perdón, en el continente latinoamericano. Y ahora en Estados Unidos, en fin. Y acabo, ¿no?, con otra reflexión. Fíjate, y esto está, yo te diría, seguramente por razones históricas, en los orígenes del modelo europeo de defensa de los derechos humanos, ¿no? O sea, esa relación que está presente en el preámbulo del convenio de Roma entre democracia, se habla del régimen político verdaderamente representativo, democracia, Estado de derecho y derechos humanos. No hay nada de eso, ni en la carta de la OEA, ni en el pacto de San José. No hay nada de eso. Nada. Con otra adenda, que yo también he constatado en alguna ocasión leyendo estos textos, leyendo el tratado de Mercosur, leyendo los documentos de la Alianza Bolivariana, una obsesiva, pero muy explicable en términos históricos, una obsesiva voluntad de insistir en la independencia y la soberanía de cada uno de los estados que se integran en la carta, forman parte del sistema interamericano, van a Mercosur, etcétera, cuando precisamente la lógica en Europa es la contraria, porque ya el preámbulo del convenio habla precisamente de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa, mucho antes de que lo hiciera, digamos, el derecho de la Unión, ¿no?, el derecho de la Unión Europea. Entonces, creo que hay, por un lado, como te decía, un sesgo, o sea, quizá el just constitucional e comune tendría que pensar más también en la sala de máquinas, e incluso la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana ahí nos ayudaría, en materia de independencia judicial, en materia de sufragio también podríamos encontrar, en fin, habría materiales, ¿no?, para trabajar eso. Y, por otro lado, esa idea a la que yo me refería de la, como decías tú, bueno, aludamos también o tengamos presente la realidad europea, ¿no?, esa diferencia de concepción en el origen. Aquí la soberanía y la independencia de los Estados no está presente para nada, más bien lo contrario, o no lo ha estado hasta hace poco. Y, en cambio, precisamente, insisto, por razones históricas que se pueden explicar, en América es una constante, cada vez que, en Latinoamérica, cada vez que hay voluntad de integración en cualquier sentido, más o menos técnico, solo en derechos humanos, integración económica, o también con voluntad política, como puede ser la de LALBA o la de UNASUR, ¿no? Y luego, esa última idea, ¿no?, el vínculo que en Europa es inseparable entre el régimen político representativo, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Y, en cambio, en los textos, ni siquiera, que me corrijan los que saben más de la doctrina de la Corte, La declaración americana lo contiene en el artículo 9, en la Carta de Logia, y después se desarrolla en el artículo 9. Y, repetidamente, en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Bueno, digamos, como elementos adicionales, si queréis, para la reflexión y para enriquecer el debate al que os convoco dentro de un cuarto de hora, porque ahora, si os parece bien, podemos pasar a tomar un café justo aquí afuera. Gracias.